El gobierno de Egipto declaró hoy un estado de emergencia nacional, tras los atentados de la víspera contra dos iglesias cooptadas en las ciudades de Tanta y Alejandría durante el Domingo de Ramos, mientras que se celebraron los primeros funerales de las víctimas. Al menos 47 personas murieron y decenas más resultaron heridas. El primer ataque ocurrió en el Templo de San Jorge y tres horas después detonó una segunda bomba en las inmediaciones de la Iglesia de San Marcos. En una declaración, el gabinete egipcio explicó que el estado de emergencia comenzará este mismo lunes a partir de las 13 horas locales y estará vigente al menos hasta el 10 de julio próximo.